¡Ayuda humanitaria! O aquellos que creen que tienen aliados aquí van a permitir que esta gran energía, esta irrupción de conciencia que ha despertado esperanza y fuerza en toda Venezuela, la van a detener. Hay, todos sabemos, la pretensión de echarle un balde de agua fría y quebrar este espíritu del rebeldía que hoy contagia a todos los venezolanos. Y no va a sucumbir nuestro pueblo y lo que tengamos que hacer lo haremos. Si tenemos que comernos las piedras, no las comemos las piedras, pero defenderemos hasta con nuestras vidas la revolución bolivariana y el sueño de Hugo Chávez. ¡Viva Nicolás Maduro! Aunque sea con las uñas y con los dientes, nosotros nos vamos a defender. Y si los norteamericanos o el pueblo que sea, pisa el suelo venezolano, ahí nos vamos a ver las caras. Será la guerra de los mil días. ¡Une cada lucha! ¡Policía, escucha! ¡Une cada lucha! ¡Policía, escucha! ¡Une cada lucha! ¡Policía, escucha! ¡Une cada lucha! En Venezuela, la presidencia hay que derrogar. Yo quiero un futuro, yo quiero ser libres. ¡Policía, escucha! ¡Une cada lucha!